Música Si algo aprendes que en esta vida nunca hay Confiar de tu sombra pues no puede ir mal Hay gente que te finge siempre apreciar Pero por la espalda te quieren desgraciar De morro siempre fui una verga pa' pensar En los negocios eso nunca me ha ido mal Ya tres veces me han intentado a mi quebrar Pero se lo aspelaron porque aquí hay más Nuevos que palabras en hechos han de estar No le tengo yo miedo, el miedo en mi no está En califas moviendo de la verde iba Aquí seguimos siempre al tiro pa' jalar De morro como el fede me conocían Pero perico pa' enemigos ya sabrán De quien se mete no le jueguen les va mal Le pagan con su vida y ahí va su final De morro me gustó ser el patrón Y como un rey me la paso al millón En carros un B.E. me doy el rol Allá por Utah, Cali, Vegas Saludos pa'l tigre, el kilo y el cristo De parte del viejón Uno puro y uno horacho Con botas cuadras bien vestido voy Bien presente a todos lados que voy Con la gente en Jalisco ando al millón Firme soy con los firmes como no La morra que me gusta me quedó No hace falta enseñarles hoy cabrón Lo que quiero lo tengo en segundos No necesito levantar polvo Pa' mis hijos estoy al tiro yo Lo que ocupen saber para eso estoy Bendecido con mi santita donde voy Me ha fallado y no le fallo así es esto Soy el Fede únicamente pa' mi familia Y perico pa' los que él me quiere conocer Aquí traigo una corta por si se preguntan El dedo en el gatillo lista pa' comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!